¡Suscríbete al canal! La verdad no le puse mucha atención que venía Pero veo que viene las tijeras, vean que viene esto Está muy padre Así que vamos a abrirlo No lo puedo abrir Así que voy a echar mis tijeras Esta bolsa está súper dura Lo primero que viene son estas que son unas tijeras Y me encantan Porque son en rosa, vean eso Vienen estas Viene esto que es un para ver Y este me gusta porque estos los utilizo mucho Como a veces que encuentro joyería y así O a veces que encuentro algún muñeco Y trae muy chiquito las letras en la parte de atrás O el año Con esto pues puedo ver Entonces, ¡qué padre! Y es de las buenas, este es como de metal Yo tengo una pero es de plástico Y esta está padrísima porque esta es como que más resistente Este es de plástico, pero este sí es de metal ¡Qué padre! Viene un lápiz de Tecandoraga Muy padre, estos me encantan Los favoritos de Junior Viene una pluma Viene esto que se supone que es como un pastillero O de hecho sí, es un pastillero Viene esto que dice Things to do Cosas por hacer Son una libretita Y es así Bueno, cosas para hacer Y puedes escribir aquí Este está padre Por eso, yo creo que ya las he comentado antes Pero a veces que mando a mi sobrina a la tienda O a veces inclusive que yo voy a la tienda Para no ir así como que ¿Qué voy a comprar? Y luego tengo así de que voy a comprar Seis cosas o siete cosas Y termino trayéndome nada más cinco Porque se me olvidó la última Y por lo general es la más importante Para hacer la comida que voy a hacer ese día Entonces me gusta tener esas libretitas Porque así anoto, por ejemplo Si voy a hacer, no sé Caldo de pollo, un ejemplo Pongo aquí pollo, calabaza Zanahoria Cilantro, no sé Cualquier cosa yo ocupo aquí Porque si así Llego a la tienda Y ya tengo una toda Lo que voy a comprar Para así no se me olvidan Lo que necesito Así que normalmente Mando a mi sobrina a la tienda Y le mando con un papelito así Y pues yo también Les digo Cuando yo también llevo Así como he pensado Cierta cosa que necesito Lo anoto Y vienen dos Y qué padre Vean Vienen dos Una en azul Y una en verde Y están padres Porque vienen numeradas O sea, estas de cosas por hacer Pero pues no importa O sea, me va a servir Para lo que yo les digo Que la quiero Que es Mis listas de tienda Y bueno, viene un Color de estos Chostobo Es de estos que Les así sale el color Y es de crayola Y es un verde Viene Una pluma Y viene otra pluma Vamos a ver Ay, eso escribe bien bonito Vamos a ver esta También escribe Normal, pero también escribe De Anila Calé Sí, sí, escribe todas Muy bien, muy bien Viene otra de esas Viene una brocha Qué padre Porque ya saben Que a mí me encantan Las brochas Y bueno, esta es de Robert Simmons Es la número 42 A la número 6 Y es de 42 Esta está padrísima Me encanta esta brocha Vean qué bonita está Bueno Yo sé que a lo mejor Van a decir una brocha Está bonita Para mí está bonita De verdad Y viene un marcador En amarillo Viene Un saco puntas Vienen unas tarjetas Ay, qué bonitas Vean Viene una tarjeta De cumpleaños Dice Happy Birthday No lo voy acá atrás Ahorita chaco Creo que es eso Pero vean Qué preciosa Está esta tarjeta Oh my gosh I love this one Vean eso Tiene diseño adentro Y luego tiene diseño afuera Súper bonito Con brillo Está preciosa esta Y trae su sobre y todo Wow Esa está muy bonita Y viene esta otra también Vean esta También es así de cumpleaños A mí me encanta regalar tarjetas Yo creo que a mucha gente No le gusta regalar tarjetas Pero a mí me encanta Y bueno Viene esto Eso con papel Eso lo voy a tirar Este Vean qué bonito Ay qué bonita están So pretty Inclusive para hacer Alguna manualidad Y sobre y todo Pero están bien bonitas Estas me gustaron mucho Y a ver qué más viene Ah viene otra más También de cumpleaños Y esta no dice nada Es nada más trae un pastel Y otra más Y vean esta dice Esta es así Vean trae como Sombreritos de cumpleaños Abajo Es así Qué bonito Esto no me lo esperaba No sabía que venían Todas estas Se veía que venían sobres Pero no sabía que venían Las tarjetas Vean Y son puras de cumpleaños Qué bonito Viene Esta Que dice Sending many wishes your way Vean esta qué bonita Está y todos los Los regalos acá Como pintados Y dice Hybrid de colores Y Otra más Y creo que esta es igual a esa A ver Ah no Es diferente Son como que de la misma colección Estas y esta Pero qué bonitas están Y bueno Pues ya eso fue lo último Que venía en la bolsita Pero por un dólar estuvo súper súper bien Porque inclusive si vamos Por ejemplo Vamos a decir Al Dollar Tree A la tienda del dólar Simplemente por comprar Una sola de estas Ya cuesta un dólar Entonces pues imagínense Todo esto Por un dólar Pues estuvo muy bien Verdad yo creo A mí la verdad Me encantaron las tarjetas Creo que las tarjetas Fueron mi favorita Aunque bueno no Mis favoritas fueron esas Porque las voy a ocupar muchísimo Las tarjetas están preciosas Esta me encantó Esta está bien bonita Pero en realidad En esta ocasión Lo que más me va a servir Créanme que van a ser estas cosas Y esto me va a servir muchísimo Pero bueno mis hermosos Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos